Hotel Casa Cantarrana se ubica a hora y media del Distrito Federal y a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad, a 30 minutos del famoso Jardín Botánico de Cactáceas, Zapotitlán. Casa Cantarrana se distingue por su calidez y amabilidad en el servicio y podrá disfrutar de la tranquilidad, el lujo y el confort. Las comodidades que ofrece son alberca y chapoteadero, habitaciones para no fumadores, gimnasio, internet, spa, cancha de tenis, salón para banquetes, sala de reuniones y amplio estacionamiento. Hotel Casa Cantarranas. Visítanos en Avenida José Garcicrespo, número 2215, Colonia San Nicolás de Titzintla, Tehuacán, Puebla, México. O llama al teléfono 012-383-83-4922 o al 01800-713-0081. Hotel Casa Cantarranas.